Yo siento celos y cada vez cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso Te quiero, te quiero y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero como la tierra al sol